Hola, bienvenido a Ecoserra Control de Plagas. En esta ocasión vamos a hacer una review de uno de nuestros insectocaptores para el control de insectos voladores, el modelo Onda 30. El modelo Onda 30 es un modelo de la gama decorativa, discreto y con gran capacidad de captura. Dentro de la caja encontrará el equipo Onda 30 fabricado en acero pintado con epoxi para mayor durabilidad. Viene equipado con tubos ultravioleta y placa adhesiva, listo para funcionar. El Onda 30 se adapta a cualquier espacio comercial o de la industria alimentaria. Puede instalarse tanto en zonas de restaurantes abiertas al público como recepciones de hotel u oficinas. Como todos los insectocaptores, está diseñado para capturar insectos voladores, gracias a una combinación de luz ultravioleta y una placa adhesiva atrayente desechable. Este equipo está indicado para instalarse en áreas de hasta 60 metros cuadrados. Su montaje es en pared y se puede instalar en horizontal o en vertical. Las dimensiones del Onda 30 son 48,3 centímetros de ancho, 11,5 centímetros de profundidad y 28 centímetros de alto. Un tamaño compacto que facilita su instalación en cualquier espacio. Puede instalarse recto o en una esquina, formando 90 grados. Su placa adhesiva con atrayente permite capturar los insectos voladores de forma segura y sin productos químicos. Para un funcionamiento óptimo, se debe instalar el equipo a una altura de unos 2,5 metros desde la base del equipo, lejos de otras fuentes de luz para que la luz ultravioleta sea la principal atracción para los insectos voladores, y lejos de corrientes de aire. Vamos a ver cómo quedaría instalado el Onda 30 en una zona de trabajo común. Al encender la lámpara, los tubos ultravioleta empiezan a emitir una luz que atrae a los insectos hacia la placa adhesiva, donde quedan atrapados de manera discreta y limpia. Podemos observar en esta trampa los individuos capturados como ejemplo. Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente. Puede limpiar el dispositivo pasando un paño húmedo sobre las superficies metálicas para mantenerlo en buenas condiciones. Para mantener la máxima efectividad del equipo, la placa adhesiva debe sustituirse cada 4 a 6 semanas, dependiendo de la cantidad de captura, y los tubos ultravioleta cada 12 meses. El Onda 30 es una solución efectiva y discreta para el control de insectos voladores, y con un fácil mantenimiento. Gracias por acompañarnos en esta review del Onda 30. Para obtener más información o adquirir este equipo, entre en nuestra tienda web o contáctenos. ¡Suscríbete al canal!